Buenas tardes para todos, mi nombre es Juliana Galán y les vengo a presentar los regaños de mi taita, autor, mi taita. ¿A qué niña en este mundo? Sus papás no me han regañado, por una travesura simple, por un juguete dañado, como si ellos en la vida por ahí no hubieran pasado. Pero les mató a los niños, ya que además de regaño, les imponen mil castigos, sin importarles el daño. Las castigan con correa, les pegan con la chanqueta, los pellizcan en los brazos, los arrastran de las mechas, los golpean por la colita o los tiran de las orejas. Con el cabe de la pancha, con el rejo de un bordón, con el gancho de la ropa y hasta con un cucharón. En el fondo de la alberca, les pegan una lavada, luego les quitan la ropa y los agarran a algadas. Y si suplican, ¡Auxilio! ¡Los callan a cachetadas! Esto que aquí ya les cuento, no me lo estoy inventando. Les pasan mis amiguitos con los que estoy estudiando. Cuando jugando canicas, algún vídeo se les rompe, tienen que salir corriendo, a pizza y a todo, para que no los alcancen y a escaparse del carrote. ¡Romper un plato equivale a una terrible fuetera! Como si con el fuetazo, el plato se repusiera. El día que un compañerito se encontraba muy contento, porque con él me empataba con la ingatora, se encuentro, saltó tan alto en la cama, que la rompió por competo. El castigo fue exagerado, pero de nada sirvió, porque con todo y los golpes, la cama no se arregló. A muchos han castigado, porque sí o porque no, sin preguntarles primero el motivo o la razón. Ellos jamás les aceptan una buena explicación. Obede, mis amiguitos, no saben cuánto lo siento. Ojalá que mi Diosito les alivie el sufrimiento. ¡Trencan, Diosito de buenas! Porque Dios me ha regalado un taita muy buena gente, que siempre está de mi lado, y que a pesar de mis diaduras, muy rara vez se ha enojado. Por fuerte que estén los daños, ¿Y por qué hace que se la vaina? Él me arrepende, diciendo, ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! Cuando se me rompe un peto, o un juguete se me daña, cuando se me pierde algo, o bien, cásame su cama, mi taita tan solo dice, ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! Cuando va a dormir el perro, yo le utilizo su rana. ¡Adivinen qué me dice! ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! A mí esto me ha enseñado, que sí se puede educar, con palabras adiviosas, sin tener que reañar, pues con guitos y castigos, no dista se va a lograr. Recuerda, la lechera, cuento que conocen bien, la leche que se derrama, no se puede recoger. A ver, levanten la mano. Todos levanten la mano y hagamos un compromiso nosotros a ser juiciosos y a ser unos buenos niños y a ustedes a compendernos y a tratarnos con cariño. Y si un día se enojan tanto que de guitarra sienten ganas, repitan como mi taita, ¡Ay, Juliana! ¡Ay, Juliana! Muchas gracias. ¡Ay, Juliana!